El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil. Según cifras de la Secretaría de Salud, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, con el fin de hacer un llamado a la población y en especial a los padres de familia, así como al personal de salud para estar atentos ante cualquier posible manifestación de tumores malignos en los menores de edad. Desde el año 2001 se instituyó esta efeméride, con el objetivo de generar alianzas estratégicas y conciencia social sobre este mal. Y en el mundo, cada 3 minutos es diagnosticado un menor con cáncer. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte de la persona, ya que hasta 70% de los casos son curables y se atienden a tiempo. En México solo existen 135 oncólogos pediatras para los más de 5.000 casos de cáncer infantil, que se registran anualmente, y cada año fallecen en promedio 2.300 menores. El país cuenta con el Programa Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, cuyos principales objetivos son disminuir la mortalidad e incrementar la sobrevida y calidad de vida de los pequeños. Los tres tipos de cáncer infantil más comunes son, leucemia con 31% de los casos, con una tasa de supervivencia de 80%, tumores cerebrales, con 16% de la carga, y una tasa de supervivencia de 67%, así como linfoma con 15% de los casos. Y una supervivencia de 91% en linfoma de Hodgkin, y 72% en linfoma no Hodgkin. Los principales síntomas de cáncer infantil son, pérdida de apetito, pérdida de peso, palidez, cansancio, sudoración nocturna o excesiva, dolor de cabeza persistente, dolor de huesos y articulaciones. Además, puntos rojos o moretones sin alguna causa aparente, bolitas en cuello, axilas o ingles y reflejo blanco en la pupila, señaló Biogentech, la división de alta especialidad de grupo Neolfarma, especialista en tratamientos oncológicos. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en el mundo, donde cada año se diagnostican 300.000 nuevos casos de este tipo, con la idea de concientizar sobre la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. En 2001 se instituyó en Luxemburgo el 15 de febrero como Día Internacional contra el Cáncer Infantil. La conmemoración creada por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, una red de 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países, tiene la premisa de que todo menor que la padezca merece la mejor atención médica y psicológica sin importar país, raza, estatus económico o clase social. Los tipos más comunes de cáncer en niños y adolescentes son, la leucemia, linfobástica aguda, mieloide o granulocítica aguda y mieloide crónica con 30%, los tumores del sistema nervioso central, que se clasifican y denominan por el tipo de tejido en el cual se desarrollan, y los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, además de hay varios tipos tumorales que se dan casi exclusivamente en los niños como los neuroblastomas, los nefroblastomas o tumor de Wilms, los meduloblastomas y los retinoblastomas. Se tiene la creencia de que la mayoría de los cánceres en los niños surgen como resultado de mutaciones en sus genes como sucede con los adultos.